Las jornadas de puertas abiertas en nuestra universidad es un hecho casi habitual, es un hecho que se repite año tras año y que tiene muchas respuestas por parte de los estudiantes del medio, tanto de nuestra ciudad como de la zona. Son muchísimos los estudiantes que nos visitan y cada año supera el número, lo que de repente es gratificante para quienes las organizamos, porque pensamos que el modo en que se organizan los talleres que se ofrecen, el acercamiento que se les hace para cada carrera, les está sirviendo a los chicos para valorar a nuestra querida universidad pública como una opción válida para continuar sus estudios al finalizar el secundario. ¿Vienen también docentes, algunos padres que acompañan a sus hijos? Sí, hay escuelas que vienen acompañadas por algunos docentes y también hay padres que acompañan a sus hijos. El número de docentes y el número de padres que acompañan es como que viene aumentando cada año. Años atrás veíamos muy pocos los padres en la universidad y hoy los comenzamos a encontrar, tanto en estas jornadas como cuando comienza el año en el ingreso, muchos chicos llegan con sus padres a la universidad. Bueno, nos hablan de tiempos diferentes y la universidad me parece que en ese sentido integra, integra la familia, integra la escuela y está bueno que integremos y que todos trabajemos por la educación de nuestros jóvenes. Siempre destacamos la tarea que todas las áreas aportan para la realización de estas jornadas especiales para nuestra universidad. Sí, realmente el trabajo de las cinco facultades es importante destacar porque es un trabajo muy importante tanto de docentes, de estudiantes, de no docentes en las facultades, que son ellas las que llevan sus propuestas a los talleres y también el área de comunicación de la Secretaría Académica, que son quienes organizan las jornadas y estas jornadas que las vemos, que parece que todo sale bien, se trabaja casi todo el año para organizarlas.